¿Cómo estás, muñeca? ¿Tú querías hacer aquí? ¿Tú has sufrido golpes? Pues, me ha llegado a maltratar. Tengo cicatrices en la parte de las piernas porque cuando era pequeña me pegaba. ¿Cicatrices? ¿Cómo cicatrices? De marcas. ¿De las marcas del cigarro? Nunca me llegó a quemar a mí con el cigarro. ¿Como a tu hermana? A mi hermana sí la ha llegado a quemar con el cigarro. ¿A propósito? Sí. La niña me ha dicho, mi hermana me ha dicho que él lo quema con el cigarro. ¿Y a ti por qué en las piernas? Porque yo de pequeña me dormía y era cuando él llegaba borracho y yo siempre dormía en short y él me quemaba o me pegaba. Llegaba borracho y lo único que hacía era llegar a pegarme. ¿Me quemaba con qué? Igual me llegó a quemar, pero con el encendedor. ¿La dejas hablar? ¿Cómo? Él estaba tomando. ¿Te prendía el encendedor? Él estaba tomando y me dijo que a ver que todo lo que mi mamá le había hecho, que él iba a hacer en mí y me quemó con el encendedor en la parte de aquí. Ya es una cicatriz pequeña, pero en este tiempo sí tuve una herida y mi abuelita, ella vio cómo me pegaba y así nunca decía nada. ¡Cállate! Ahora no sé qué diría dice de que mi... ¿Quién está drogada ahorita? No, no vengo drogada, ¿sí? Siempre estás drogada. No, cállate. Cállate. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.